Música 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 Y miren, ¿qué puedes decir en tu defensa? ¡Áblame! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No quieres hablar? ¿No quieres defenderte? ¿Acaso quieres morir? ¿No te das cuenta que crees por poder deliberarte? ¿No tienes más poder sobre mí? Si no se te hubiera dado desde lo alto, me lo tienen más pecado, los que me han entregado a mí. ¡No te dejes! ¡No te das cuenta! ¡Tú te dejes! ¡Vamos! ¡Tú te das cuenta! ¡Tú te das cuenta! ¡Tú te das cuenta! Para que me enseñe el video.